Durante su primera visita a Pérez Celedón, la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kenly Garza, reconoce la situación que se vive en la oficina local en este cantón, con la saturación de denuncias que se deben atender. La jerarca indicó que debido a varias situaciones que se presentan en el país, hace que la cantidad de denuncias aumente, sobre todo en algunos cantones. Uno de estos es este de Pérez Celedón, por lo que se encuentran trabajando en la identificación de las prioridades en las oficinas locales, como por ejemplo la salud mental de los funcionarios para atender las denuncias de manera inmediata, debido a la cantidad de trabajo. Sí, bueno, comentarles que el incremento de denuncias y esta presión sobre oficinas locales, en el PANI hay 57 oficinas locales. A mi llegada, en esta exploración del contexto, lo que me doy cuenta es que han habido algunas situaciones en el país que han incrementado la cantidad de denuncias con particular importancia o gravedad en algunas zonas. Se me ha reportado la situación de Pérez Celedón, al igual también de otras oficinas locales en otras provincias del país. En este momento hemos estado trabajando justamente con apoyo, incluso de gobierno, en esa identificación de cuáles son las prioridades que PANI tiene que resolver, porque no resolverlo genera riesgos en la atención oportuna de situación violatoria de derechos de personas menores de edad, sin dejar de lado la salud mental de lo más valioso que tiene el PANI, que es el talento humano, que es ese ser humano de un departamento de atención y respuesta inmediata, una oficina local que tiene investigación preliminar, que atender una prioridad a uno. La jerarca de niñez y adolescencia dijo que se trabaja de la mano con la oficina de planificación y la gerencia administrativa, con el fin de conocer las prioridades y tener una respuesta ante las necesidades que se tienen. Eso porque reconocen que hay funcionarios que se tienen duplicada la carga laboral. ¿Qué pasa cuando hay tal rebalse de denuncias que es equivalente a la gravedad de las situaciones sociales que enfrenta nuestro país? Eso lo vemos reflejado en el mapa de calor que lleva PANI, donde vamos monitoreando históricamente el incremento de las denuncias. En relación a esto, estamos trabajando muy de la mano con el departamento de planificación, la oficina de planificación del patronato, junto con también la gerencia de administración que tiene que ver con asuntos financieros. Tenemos que colocar en un papel cuáles son esas necesidades prioritarias para colocarlas en espacios de incidencia política a nivel ejecutivo, incluso también de la Asamblea Legislativa. Son espacios donde se le ha ofrecido mucho apoyo al Patronato Nacional de la Infancia en atención de que para dar una respuesta es necesario fortalecerlo. Hemos participado en muchos espacios de reflexión donde hemos colocado sobre la mesa con data, vida digna y clara que hay oficinas locales que se está generando la respuesta no adecuada porque el funcionario tiene incluso duplicada la carga laboral. Precisamente en la oficina local del PAN y en Pérez de León han hecho denuncias sobre la cantidad de casos que atienden, que prácticamente suma la mitad de todas las reportadas en la zona sur, contando con personal reducido y eso hace que los procesos se tarden más. Por ello, habían planteado hasta un proyecto para la apertura de otra oficina local en el cantón. Sin embargo, a la fecha no reciben una respuesta. El tema también lo ha denunciado al sindicato de la institución y hasta en su momento se tuvo el voto de apoyo del Consejo Municipal de este cantón tras conocerse el tema. En ese sentido, la presidenta del PAN y reconoce que para mejorar el servicio se requiere el presupuesto necesario. Sí, efectivamente, el sindicato, bueno, por supuesto que una organización de trabajadores que nos han alertado y con documentación y también en mesas de trabajo nos han señalado la urgencia de hacer intervenciones. Es justamente... ¿Cómo esperaríamos hacer algo? Ya lo estamos haciendo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acreditar con números y datos y justificarlo técnicamente y paralelamente trabajar en asuntos financieros del patronato. Recordemos que crear más oficinas y más plazas implica también un asunto presupuestario para pagarle a esos funcionarios y darle sostenibilidad. Y justamente aquí hay cosas que resolver en términos financieros para el patronato. Recordémonos la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y lo que implica con regla fiscal. Eso significa un tope presupuestario para el patronato que, digamos, tiene incidencia en el crecimiento. En esta conversación ya hay proyectos de ley en Asamblea Legislativa y ya hemos participado en procesos, incluso en Consejo de Gobierno, donde hemos alertado que es necesario tomar acciones ya sea sobre el IVA, exentar al PANI del pago del IVA o regla fiscal, porque necesitamos inyectar más presupuesto en el marco de lo que establece la ley que el PANI requiere para crear esas oficinas. Pero esto, sin hablar del pasado, de lo que se hizo, lo que no se hizo, por lo menos en esta administración estamos acreditándolo en documento para que con esto poder defender la urgencia de la inyección de recursos y poder hacer la realidad, digamos, el fortalecimiento de la oficina en Pérez Celudón. A mayo de este 2024, la oficina local reporta 670 denuncias que ingresaron de todo tipo, con el mismo personal y una gran carga laboral.